Buenas, bienvenidos a Azure Bootcamp, a esta charla que se llama Halo, soy un bot. Vamos a hablar de Telefony Channel, para quien han despistado, es una charla de bots, para variar toma de doctrina. Y yo soy Elena Salcedo, tenéis por ahí mis redes, soy Software Engineer en Interequia y este es mi compi Emi. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emiliano, todo el mundo me llama Emi, soy Fuerza Developer en Interequia y por aquí tienen mis redes sociales también. Ok. Como siempre, gracias a los patrocinadores que nos están apoyando ahí, aún siendo un evento online. Así que muchas gracias a todos ellos y mucha suerte porque va a haber regalitos gracias a ellos, así que... Parante, qué suerte tenéis. Yo voy a estar ahí el primero. Creo que para los speakers no vale Emi. Pero puedes estar ahí igualmente. Me meto con otra cuenta. Eso sí. Vale, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vale, primero que nada vamos a hablar sobre Telefony. Creamos una agenda fantástica en la que vamos a dar paso por paso lo que creemos que es lo interesante. Primero la arquitectura, cómo está todo montado. Elena nos va a contar de una manera fantástica cómo se... Toda la estructura, cómo está montado. Yo me encargaré de los recursos Azure, haremos una demo de cómo funciona y luego Elena nuevamente nos va a deleitar con todo el código, que es fantástico. Y por último hablaremos un poquito del proyecto que es Open Source. Qué entusiasmo. Bueno, ¿qué es un bot? Un bot no es más que un software de automatización de tareas. Es una simple API. A lo que nos solemos referir cuando hablamos de bots es en realidad a un chatbot. Que es esto que, bueno, no sé si recordaréis el típico bot de Ikea que creo que se llamaba Ana, al que le preguntabas cualquier cosa y te respondía en lenguaje natural muy dignamente que X objeto estaba en X sección o algo parecido. También recibía mensajes en lenguaje natural y respondía en lenguaje natural. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues vamos a verlo. Un usuario puede hablar con el bot a través de varios dispositivos. Es decir, que siempre es el usuario el primero que interactúa con el bot. Un bot no puede encontrar un usuario así de manera random con el bot framework de Microsoft. Tiene que ser el usuario el primero que abra una conversación. Entonces, un usuario puede hablar con el bot a través de varios dispositivos. Pongamos que puede ser un Amazon Echo, puede ser un móvil, una tablet, un ordenador o cualquier cacharro si te lo montas bien. Todo depende del canal por el que el bot esté expuesto. Entonces, estos canales en los que podemos exponer al bot pueden ser Telegram, puede ser Alexa, puede ser Telefony, que es el que vamos a ver hoy. Y muchos más que luego si acaso vemos con Emi. Entonces, a través de estos canales vamos a llegar al bot a través de un servicio que está en Azure que se llama Bot Service. Entonces, este servicio va a ser el encargado de recibir todas estas comunicaciones de los distintos canales y va a ser el encargado de unificar todo esto y de comunicárselo a nuestro bot a través de una petición HTTP. A nuestro bot siempre le llega una petición con el mismo esquema sin importar el canal del que venga. Y bueno, este bot le hemos programado en C Sharp, pero también podéis programarlo en Java, en Python o en Node. ¿Vale? Bueno, recordemos que el bot no es más que un API, así que va a tener que descifrar de alguna manera este mensaje que recibe del usuario. Este mensaje está en lenguaje natural y un API así sin más no sabe descifrar el lenguaje natural. Vamos a necesitar algo para descifrarlo. Y existe un servicio cognitivo que se llama LUIS, es el acrónimo del Language Understanding Intelligence Service. Y este servicio le devuelve a nuestro bot la intención más probable que tiene el usuario eligiendo esta intención de entre un modelo de intenciones que tiene entrenado. Y entonces, ya sabiendo esta intención, pues el bot va a poder buscar la funcionalidad que más se adecue para darle la respuesta al usuario y darle la respuesta que necesita. Vamos a ver este servicio porque aunque está un poco fuera de este ámbito, es interesante porque todos los bots tienen el servicio de LUIS, ya sea el servicio de LUIS o otro servicio similar. Bueno, quiero contaros cómo funciona LUIS porque me parece que es uno de los servicios cognitivos de los que habíamos hablado antes, pero es mucho más vistoso ver el modelo de intenciones que oírlo. Que una imagen vale más que mil palabras. Vale. Hemos creado este modelo en inglés y vemos que tenemos aquí una serie de intenciones. Hemos creado la de encuentra una sesión, qué ver y quién es, él o ella. Entonces, ¿cómo se crea una intención? Bueno, este sistema le damos aquí al botón Create y aquí ponemos el nombre que sea, pues el nombre de la intención que queremos crear y una vez creada la tenemos que entrenar, por así decirlo. Entonces, ¿encontrar una sesión podría ser la intención del usuario? ¿Qué podría decir el usuario que me dijera, o sea, en lenguaje natural, ¿qué podría decir un usuario para yo darle la sesión que él quiere? O sea, ¿qué intención tendría? ¿Qué diría teniendo la intención de encontrar una sesión? Pues, por ejemplo... ¿Cuándo es la charla de Elena? ¿Fusionaria? ¿Wenis? ¿Elena? ¿Cómo se dice? ¿Speech? 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 ¿Por ejemplo? ¿Session? Vamos a decir speech. ¿Session? ¿Session es el mejor? Bueno, session lo tengo ahí puesto, por si alguien dice speech también, pues que... Para que tenga alguna palabrilla más. ¿Vale? ¿When is Elena's speech? Vemos aquí que un usuario... Esto se llama utterance, que no son más que ejemplos con los que un usuario puede estar... Puede decirlo, o sea, en lenguaje natural hemos visto que tenemos muchas maneras de decir lo mismo. ¿When is Elena's speech? ¿At what time has Chema the session? ¿I want to watch data staff? Pues, por ejemplo, todo este tipo de cosas... La intención se resumen en que tiene una intención de encontrar una charla. Ya sea a través del speaker, como puede ser en caso de este, que pregunta por Elena, pregunta por Chema, o aquí por Edward, o puede ser por el track, que en este caso quiere ver una de data, o este que quiere ver algo de machine learning y tal. Vale, pues, ¿cómo se consigue estas especificaciones con las entidades? Me puedo crear entidades de varios tipos. Si hay entidades que son predefinidas, como puede ser el caso de PersonName, que aprovechando que lo estamos haciendo en inglés, tenemos la entidad predefinida ya de PersonName. No tenemos que entrenar nada porque está entrenado. De hecho, si hay algún nombre que no tiene registrado, no, podemos entrenarlo. Por ejemplo, el de Chema no lo pilla y no tengo manera yo de entrenarlo. Y, bueno, DateTime también es preentrenado, pero podemos crear entidades propias, entidades custom, como puede ser la del track. Tenemos varios track. Tenemos de Data and AI, de Dev, de DevOps, de IoT y de IT. Y tenemos varias maneras de referirnos a ello en lenguaje natural. Por ejemplo, en IoT, pues puedo decir IoT Edge, algo de IoT Central, Internet of Things, tal. Si me refiero en el track de IT, se han metido virtual machines, containers y mil cosas más que no he entrenado, pero que podríamos entrenar. De hecho, no tenemos que entrenar una vez y olvidarnos de ello, sino que esto es algo que va poquito a poco. O sea, vamos entrenando con el paso del tiempo. De hecho, tiene aquí una sección de Review, que es con cosas que ha dicho el usuario. Vamos a poder, con utterances reales que le han llegado a nuestro bot, vamos a poder elegir en qué intent va. Por ejemplo, is want to know who is David. Bueno, pues esto tiene pinta de que el Telefony ha pillado sus cosas y dice, oye, pues mira, ha entrado por Luis y esto no sabe muy bien. ¿Qué ha dicho? Porque esto lo ha pillado como Dios ha querido. Vale, aquí ha pillado David Rodríguez, pues esto dice, he o sí, pero realmente David Rodríguez no sería una intención como tal. Entonces, bueno, aquí lo podemos entrenar. Volviendo al diagrama, vamos a ponernos en el caso de que un usuario se siente inspirado un día y decide charlar con el bot de cualquier cosa del tiempo. Vamos a poner que dice, ¿qué comes? Entonces, el bot va a ir a preguntar a Luis que qué intención tiene el usuario y Luis le va a contestar, non, que significa que no ha encontrado ninguna intención en el modelo que encaje con lo que ha preguntado el usuario. Bueno, gracias al cielo, el bot tiene unas en la manga todavía que es un servicio cognitivo, otro servicio cognitivo que se llama QAnamaker. Este servicio cognitivo es una base de conocimiento que se compone de varios pares de preguntas y respuestas escritas en lenguaje natural y cada uno de estos pares es un clave valor en el que la respuesta es única. Es decir, tenemos varias respuestas únicas y por cada respuesta varias preguntas. Bueno, y este servicio lo que va a hacer es devolver al bot la respuesta que más puntuación haya obtenido de manera similar a lo que hacía Luis con las intenciones. Entonces, una vez QAnA nos ha dado la respuesta, el bot no tiene más que reenviar esta respuesta al usuario. Centrándonos en hablar con el bot a través de llamada, que es a lo que veníamos hoy, vamos a exponer el bot a través de un canal que se llama Telefony. Y este canal utiliza un Azure Communication Service y un Cognitive Services también para establecer la llamada, detectar cada mensaje y pasarlo a texto. Entonces, una vez hecho esto, funciona como el resto de canales, el bot service pasa una petición HTTP al bot que será capaz de entender para dar respuesta al usuario, como habíamos visto antes. Vale. Pues nada, para toda la explicación que nos ha dado Elena, ya nos ha nombrado un par de recursos de Azure por fuera de los que utilizamos siempre en los bots, que necesitamos específicamente para habilitar Telefony en nuestro bot. Para esto, como he dicho antes, tenemos un par de recursos y por si quieren probar e investigar en nuestra casa, tienen ahí un enlace a una prueba gratuita de Azure que les da 120 créditos al mes gratis. Y una vez que se les gastan, tienen más de 25 recursos que pueden utilizar, completamente gratis. Así que si les interesa y tienen ganas de investigar y de probar con Azure, pues aprovechen que Microsoft nos da este regalito. Bueno, como he dicho antes, tenemos que crear varios recursos. Elena comentó por encima más o menos los que teníamos que utilizar. Pero bueno, primero que nada tenemos el Bot Channel Registration. Este recurso es en sí el padre, por decir así. Es el bot que se encarga de crear y registrar el bot en Azure. Para poder crear este recurso, tenemos que crear una cuenta de Azure, como he dicho antes, y tenemos que ir al portal de Azure. Así que voy a ir allí, que lo tengo aquí. Vale, como pueden ver esto, si nunca han entrado a Azure, esto es un portal de Azure. Si quieren hacer algún tipo de búsqueda, tienen un campo para hacerlo arriba. Así que, como he dicho antes, vamos a crear un Bot Registration Channel. Aquí está. Crear un recurso es bastante sencillo. Tienes que rellenar un par de campos que son necesarios, pero vamos a ir uno a uno para que no parezca todo demasiado difícil. Primero que nada tenemos el Bot Handle. Este sería el identificador único del bot. Por poner un ejemplo, podríamos decir que se llama ZBotSedisonice, por ejemplo. Sería un nombre válido. Luego la suscripción sería la suscripción a la que va a estar compartido nuestro Bot Service, donde se va a cobrar, por decir así. Nuestro grupo de recursos es el grupo en el que están todos nuestros recursos normalmente. Por decir, puede decir que está nuestro Bot, puede estar nuestras aplicaciones. Entonces, Fontacos se monta como un grupo y se ponen todos ahí. Luego la location es donde va a estar alojado nuestro Bot. Esto es bastante importante porque si nosotros creemos que nuestros usuarios van a estar en cierta región del mundo en sí, lo ideal sería que estuviera lo más cerca posible para que la comunicación fuera lo más rápido posible. En nuestro caso, y se los voy adelantando, lo hemos hecho en Estados Unidos porque algunos de los recursos que tenemos que utilizar al estar en preview solo se pueden hacer en Estados Unidos. Entonces, por eso hemos utilizado en este caso la región de Estados Unidos. Luego, el Bracing Tier. Esto es más o menos lo que te va a costar a fin de mes. Es mensual, así que con cuidado. Y siguiente sería el Messaging Endpoint. Antes Elena había comentado que su código realmente lo que hace es recibir llamadas, recibir mensajes del Bot, que el Bot viene siendo toda esta súper solución que no importa el canal que te venga, te envía un mensaje que lo vas a entender. No importa si es de Messenger, si es de Facebook, si es de Telegram, cualquier cosa. Tú recibes un mensaje. Skype sí. No sé, tú recibes un solo mensaje. Y ese mensaje lo recibes a donde tú le dices aquí, a ese Messaging Endpoint. No hace falta ponerlo ahora porque igual quieres crear el chat, perdón, quieres crear el Bot porque lo quieres registrar ya y tenerlo registrado para ti. Y luego más adelante, cuando termines de hacer tu aplicación y la que vas a publicar, pues vas y cambias el Endpoint. Así que no hace falta regalarlo. Y por último tenemos el Application Insights. Application Insights es un otro recurso de Azure que se encarga de ayuda para ver, monitorizar todas tus otras aplicaciones. En este caso, por ejemplo, podríamos decirle que queremos ver la cantidad de mensajes que nos llega, la cantidad de usuarios, la retención, si hay errores o las cosas que nosotros queramos. Nosotros podemos codificar en código eventos para saber, mira, entro por aquí, entro por allá. Y tenemos todo en ello aquí. Una vez hecho esto, te vas a crear. Nosotros no lo hacemos porque ya tenemos un Bot. Y una vez que esté creado, vamos a ir al panel de configuración, al panel inicial de nuestro Bot. En el Overview, una vez entrar al Bot, van a ver información relevante que hemos puesto antes, como la suscripción, el Pricing Tear, lo que tiene en el que se encuentra, el Endpoint, que ahora mismo lo tenemos configurado. Básicamente lo que habíamos introducido antes. Pero tenemos tres apartados interesantes que los vamos a tener que utilizar. Primero es el Bot Profile. Este sería como el Facebook del Bot, la parte pública, en la que podemos modificar para ver cómo se ve. Le podemos cambiar el icono, le podemos cambiar el Display Name. Por ejemplo, si entráramos por algún canal que, en vez de que vea sesión de Bot así todo feo, le podríamos decir el Bot de sesiones, para que quedara mejor. Y la descripción. Segundo, tenemos la configuración. Este es importante, por aquí podemos cambiar cuando tengamos publicado nuestro Endpoint. Ponerlo por aquí, para que ataque a ese Endpoint. Luego tenemos el Microsoft App ID, que este es el encargado de autenticar la aplicación de Elena contra este Bot. Es decir, porque no le va a enviar, no va a poder enviar tú a cualquier sitio, sino que tienes que decirle, no, mira, yo quiero que vaya este Bot a mí. Entonces, se utiliza para eso. Y por último, también tenemos la Application Insights. Esto te aparece aquí porque tú realmente puedes no optar a crear la Application Insights cuando creas el Bot. Y si tienes otro por ahí, que ya lo tienes montado y no quieres estar creando otro recurso, pues puedes ponerlo por aquí. Y por último, y lo más importante, los canales. Esto, como había comentado antes Elena, son los canales en los que se puede encontrar nuestro Bot. Aquí pueden ver todos los canales que tenemos. Teams, Alexa, Facebook Line, Slack, Twilio, en fin, Telegram. Esos son los que podemos elegir, ¿no? Esos son los que podemos elegir, o sea, aquí podemos poner lo que quieran. Y seguramente vendrán muchos más, así que no... Esto está en continuo desarrollo. En otro caso, nosotros queremos el Telefony. A nosotros nos aparece aquí, obviamente, porque lo tenemos ya bien puesto. Pero les aparecería aquí como dentro de More Channels. Una vez que clicas aquí en agregarlo, o que lo tienes agregado y ves ahí, te sale la misma pantalla de configuración. Y básicamente, para configurar el Telefony, lo que pide son algunas credenciales de otros recursos que ya había mencionado. Que son el número de teléfono, que ya veremos cómo crearlo. El ACS, que es Azure Communication Service. Tanto el Endpoint como el Access Key. Y el Cognitive Services. Entonces, para poder generar esto, tenemos que ir uno a uno generándolo. Así que, vamos allá. Vamos a primero empezar por el Azure Communication Service, que es un recurso que te permite añadir voz, vídeo, SMS a una aplicación. Es decir, una cosa que quiero mencionar es que todos estos recursos que estás mencionando no son específicos de bot. Es decir, tú puedes hacer una aplicación, consola, o una web, o cualquier tipo de aplicación, y utilizar estos recursos. Porque, al fin y al cabo, esto lo que hace es atacar una API, y Azure hace su magia por detrás, y te devuelve el resultado. Entonces, en nuestro caso, sí que hacemos todo con Elfobots, pero que todo esto lo puedes utilizar en cualquier otro entorno. Entonces, vamos a crear un ACS, es Communication Services. Y vamos a crear uno aquí. Entonces, vale. Bueno, este es más simple que el de crear que el otro. Solo nos pide, de nuevo, la suscripción y el grupo de recursos. Nos pide un nombre de la instancia, y una región o localización. Tiene esta nada más, así que lo ideal es que esté también con Elfobot. Así que por eso hemos elegido Estados Unidos. Ya como he dicho antes, no me va a hacer falta crearlo, porque ya lo tenemos. Así que vamos directo al panel de configuración. Vale, aquí estamos en el panel de configuración del Communication Service. Como he dicho antes, siempre el Overview te muestra alguna información relevante que habías introducido antes, como el endpoint, dónde se encuentra, si está activo y tal. Lo importante aquí, que lo vamos a necesitar, son las keys y los phone numbers, es decir, las claves y los números de teléfono. Empezando por la key, estas son las claves que nos van a autenticar para utilizar la API. Es decir, cuando nosotros hagamos toda esta parte que nos enseñó Elena, de hablar, que nos hable con el teléfono, y el teléfono nos manda un mensaje, todo esto hace falta aquí que se autentique, porque si no, no funciona. Y obvio, esto, como he dicho antes, se puede utilizar en cualquier otro tipo de programa. Entonces ya teniendo estas credenciales, se van a poder rellenar donde les había dicho antes. Aquí en el ACS Endpoint y en el ACS Access Key. Pero todavía nos hace falta el número de teléfono. Entonces el número de teléfono, que forma parte del Communication Service, lo tenemos que pedir. Entonces vamos a la parte de phone numbers y le damos a Get, para conseguir un número de teléfono. Los números de teléfono, por ahora, que ya lo he comentado antes, como estamos en preview y esto está todo muy de Estados Unidos, pues solo vamos a poder elegir Estados Unidos como región. Entonces, luego tenemos que elegir el caso de uso, es decir, si una persona va a hacer las llamadas o enviar los SMS, o si la aplicación es la que se encarga de eso. En nuestro caso, es una aplicación, y nos va a pedir por un tipo de número. Esto tiene sus diferencias. Entonces, si elegimos el local, nos va a dar un número que es de una zona en concreto, con un código de área en concreto, y si no, nos da otro que es genérico. Las diferencias es que si yo elijo un local, solo voy a poder hacer llamadas, pero si elijo un genérico, voy a poder también enviar SMS. En nuestro caso, porque aparte vale un dólar, solo queremos hacer llamadas y recibir llamadas. Entonces, una vez que tienes ya esta configuración hecha, le damos para adelante para ver qué números nos puede dar. Como antes le había dicho, solo se puede Estados Unidos, pues tienes que saber un código de área, por lo que tienes que elegir un estado. Yo elijo Kansas siempre, por el nombre, porque me gusta el nombre, y luego en la ciudad, pues tienes el para elegir. Y vamos con Kansas City. Esto nos va a devolver el código del área de Kansas City, que es 913, y vamos a elegir la cantidad de números que queremos. Entonces, le damos a buscar. Y esto tarda bastante poco. Lo interesante a la hora de buscar estos números es que cuando Azure te propone un número para que lo compres, te lo guardan la sesión. Es decir, claro lo van a ver, tienen 15 minutos para poder realizar la compra del teléfono, así del número del teléfono. Para que elijas si te gusta o no te gusta. Para que elijas, exacto. Entonces, una vez que te guste el número y está todo correcto y con el código del área, vamos a ver el sumario. Esto nos cuenta más o menos un resumen de todo lo que hemos hecho. Un número de Estados Unidos, de tipo local, es decir, con un código de área, puede enviar y recibir llamadas, y este es el número. Y en grande, por si no lo ves, el coste. En negrita y en grande, por si no lo ves. No sé, ahí lo tienes. Entonces, nada, una vez que estás contento y le das a place order, esto te lo va a generar y te lo vas a quedar. Entonces, ¿dónde se encuentran mis números de teléfono? Pues volvemos otra vez a nuestro recurso de communication service y estamos aquí en phone numbers. Y como ustedes pueden ver, nosotros aquí tenemos ya un número creado de Wilmington y que solo puede enviar y recibir llamadas. Entonces, esta es la forma de crear un número. Una vez con este número, tenemos que ir hacia atrás al registro del canal nuestro de teléfono y rejen el número aquí. Pero todavía nos queda una cosa más, por si pensaba que ya está. A ver si vuelve Elena, que es mucho más guapa. Bueno, todavía queda Cognitive Services. Cognitive Services, como había dicho Elena antes, es un servicio que se encarga de traducir, no traducir, pero bueno, digamos que es traducir lo que el usuario dice por el móvil a texto y cuando el bot quiere enviar algo al usuario, tiene que traducirlo de texto a voz. Es bastante simple. ¿Cómo crearlo? Bueno, igual que hemos hecho todo lo demás. Vamos a Cognitive Services. Y vamos a Cognitive Services. Hay un poco de paso más, pero lo normalmente es que sean dos. Y le damos a crear aquí debajo. Bueno, aquí estamos en lo de antes, pero hay una cosa importante que comentar. Primero que nada, como antes, la suscripción al grupo de recursos, la región. La región al teléfono de estar en beta solo acepta dos regiones en el Cognitive Services, que son West US 2, este de aquí abajo, y East US 1, o ninguno, el que no tiene número. Entonces, esto es obligatorio para que funcione correctamente el bot. Si te equivocas y cambias y pones otra región que no sea, a la hora de guardar los cambios en el teléfono, en el canal del teléfono, te va a decir que no se puede porque no acepta estas regiones. Y, por último, el nombre de la instancia y el pricing tierno. Entonces, una vez que tenemos esto y aceptamos las condiciones, se puede crear sin problema. Una vez que se ha creado, hacemos lo mismo. Vamos otra vez al panel de configuración de nuestro Cognitive Services. Solo los voy a mostrar por encima porque realmente no hay que hacer nada en el Cognitive Services. Azure nos echó una mano y nos puso un desplegable con los que ya tenemos. Entonces, no tenemos que estar ahí copiando endpoints y copiando claves. Pero aquí tienen toda la información. Es decir, si quisieran utilizarla para otra aplicación, una aplicación de consola o algo así, para leer lo que pone un audio y escribirlo por consola, pues aquí tienen los endpoints para poder acceder. Si se van aquí a endpoints, van a tener el endpoint y la clave para poder hacer sus llamadas API. Entonces, una vez que tenemos todo esto creado, hemos creado, para resumir, Azure Communication Service, el bot y Cognitive Services. Entonces, volvemos al bot, al bot channel registration. Estamos en nuestro canal del teléfono y ya tenemos todo para resumir. Y aquí seleccionarían el Cognitive Services account. Y aquí pueden leer que pone, Only following regions are supported. East use and waste use does. Entonces, una vez que tenemos esto, le damos a guardar y estaría nuestro canal registrado. Maravilloso. Perfecto. La verdad que es bastante fácil. Bastante, bastante fácil. Vale, una vez. Perfecto todo, pero hay un par de cositas de comentar. Voy a volver a nuestra increíble... Ay, muy bien. Aquí, vamos allá. Y tengo que volver para allá. Vale. Hemos creado el bot channel registration, hemos creado la Azure Communication Services y hemos creado el Cognitive Services. Call recordings. Azure te permite grabar las llamadas por un módico coste de un céntimo de dólar por minuto grabado. Te permite empezar, parar y continuar las grabaciones cuando quieres. Y una vez acabada la grabación o cuando se acaba la conversación con el bot, están disponibles durante 48 horas. Otra cosa importante es que tú eres el que te encarga de consentimiento. Esto no lo hace Azure por ti. Entonces, ellos se lavan las manos. Tú tienes que decir que lo vas a grabar. Y otra cosa son las limitaciones que tenemos. Por ahora, en esta beta preview que tenemos, como había comentado antes, el teléfono solo está disponible para suscripciones en Estados Unidos con una dirección de pago de Estados Unidos. Solo acepta voz, video y SMS. Y las grabaciones van a ser gratuitas hasta abril de 2021. Que creo que es ahora. No sé, ya veremos hasta cuándo es que es abril de 2021. Entonces, y por último, como había dicho antes, solo en Estados Unidos. Bueno, en el repositorio dicen que cuanto antes lo van a poner para otras regiones. Así que creo que le voy a dar la vara a Elena para que nos enseñe y nos deleite con todo su código maestro. Sí, a ver, vamos a hablar al bot para que se caliente la cacha. Volviendo al bot channel registration, veíamos aquí que habíamos puesto una URL así un poco rarilla que es de Ngrok. Ngrok es una herramienta que me permite exponer un puerto de mi local en internet. Entonces, ahora mismo, esto está apuntando a mi puerto, ¿cómo se llame? Mi puerto 3978. Y le estoy diciendo que es donde tengo yo arrancada la aplicación. O sea, la tengo en local. Y le estoy diciendo que ataque al endpoint de API barra messages, que es el controlador que voy a tener en mi bot. Entonces, vamos a ver cómo está esto más o menos funcionando. Y es, empezamos por, vamos a empezar hablando de lo que tenemos en la clase startup. No estamos utilizando el middleware de MVC. Lo que estamos haciendo es mapear un endpoint, que es el endpoint de API barra messages, que es el que necesita BotService, al que va a atacar BotService cuando nos envíe algún mensaje. Y lo que hacemos aquí es resolver el bot, resolver el adapter, que es de Bot Framework. Y le vamos a decir adapter procesa esta request que me ha llegado del BotService y pásale al bot algo que pueda entender. Un turn context, un contexto de turno. Vale, entonces vamos a ver cómo está hecho el bot que implementa la interfaz eBot. Este bot lo que hace es heredar de un handler. En este caso es un TelephonyHandler, pero realmente el TelephonyHandler lo que hace es heredar de un ActivityHandler con comandos que hereda de un ActivityHandler normal y corriente del resto de bots. Este ActivityHandler normal y corriente que tienen todos los bots de Bot Framework, lo que hace es facilitar la vida al desarrollador planteándole una serie de situaciones. O sea, tenemos, por ejemplo, aquí cada vez que un usuario se añade a la conversación, pues va a entrar por OnMembersAdded. Si un usuario nos manda un mensaje, pues va a entrar por OnMessageActivity, que aquí es donde va a estar toda la chicha. Lo que vamos a recibir va a ser un contexto de turno que va a contener una actividad de tipo mensaje. Y como esta y muchas otras, ya veis que, por ejemplo, la de OnReactionAdded, que es cuando te dan me gusta, por ejemplo, en algún canal que tenga esto para dar reacciones a los mensajes. Pues oye, cuando te la pone y cuando te la quita, a nosotros nos podemos enterar. El bot se puede enterar de cuando alguien le dice me gusta y cuando le quita el me gusta. Eso está un poco feo. Pero vale. Entonces, ¿qué ofrece nuevo este Telefony Handler que no tenía, o sea, las cosas nuevas que no tienen un handler normal y corriente? Vale, pues este Telefony Handler lo que va a tener va a ser que podemos decir cosas cada vez que se pause la grabación, termine la grabación o empiece una grabación. Esto es gracias al servicio de Azure Communication Service, que es el encargado de grabar las llamadas que vais recibiendo. Entonces, a mí me va a ser posible decirle al usuario, oye, esta llamada va a ser grabada por temas de calidad o lo que fuere. De hecho, lo tenemos por aquí abajo. Vale. Aquí le estamos diciendo, oye, cuando empiece la grabación de al usuario, esta llamada va a ser grabada o monitoreada para cosas de calidad. Vale. Entonces, le mandamos la actividad al usuario y así ya tenemos, ya le hemos avisado. Vale. Bueno, vamos a la chicha, que es cuando, que es mapear, por así decirlo, las intenciones que tiene Luis. O sea, el modelo que hemos diseñado de Luis va a tener asociado aquí una serie de funcionalidades. Entonces, aquí lo que tenemos es una serie de intent handlers, uno por cada intención de Luis que hemos modelado. Y vamos a decir, para el intent handler uno, oye, ¿es válido este intent handler? No, no es válido. ¿Es válido el siguiente? No, no es válido. ¿Es válido el siguiente? Este sí. Vale. Pues lo devuelvo y entonces le digo que maneja y lo que tenga que manejar. ¿Qué es esto del intent handler? Bueno, voy a enseñar aquí la interfaz. Lo que tiene es eso, el is valid y dos maneras diferentes de manejarlo. Que manejarlo realmente lo único que hace es abrir un diálogo nuevo. Vamos a ver, por ejemplo, el de who is she or he intent handler. Vamos a ver que es válido. Sí y solo sí, el top intent es who is she. Esto lo habíamos visto en el Luis. Entonces, cada vez que Luis nos diga que la intención del usuario es saber quién es alguien, va a decir que este intent handler es válido y va a manejarse. Entonces, voy a decir, oye, diálogo de who is she, ejecútate. Y vamos a ver el diálogo de who is she or he. Puesto ahí como la S y la H mayúscula para ser así inclusivo con todo el mundo. Vale. Entonces, este who is she or he dialog, que me gusta a mí complicarme la vida con los nombres, es un component dialog. Este dialog es de tipo component dialog porque va a necesitar de otros diálogos para poder ejecutarse. Es decir, va a necesitar en un principio un waterfall dialog, que lo tengo por aquí. Un waterfall dialog tiene varios pasos. Aquí voy a comprobar los speakers que hay, preguntarle al usuario de qué speaker me está hablando, si es necesario, coger el speaker que me ha dicho el usuario e imprimirlo. Vale. Entonces, voy a necesitar un diálogo waterfall para eso y otro dialog de choice, que es para decir al usuario, oye, ¿de qué speaker quieres que hablemos? ¿De este, este, este o este? Vale. Entonces, ya tengo dos diálogos que se tienen que ver entre sí. Estos diálogos, si se tienen que llamar uno al otro y estamos en el who is she or he dialog, este va a tener un set de diálogos. Entonces, voy a tener que meter todos los diálogos que es probable, es posible que se ejecuten para que se puedan ver entre sí. Si no están en el mismo set de diálogos, no se van a ver. Entonces, necesito que esto se ejecute. Y bueno, así muy por encima, hemos visto el código, pero lo que mola es la demo, así que vamos a ver la demo. Vamos allá, vamos allá. ¿Quién es David? ¿De quién te refieres? 1. David Carasco. 2. David Myron. 3. David Rodríguez. 4. David Vidal Castillo. CTO en Inteliquia. Microsoft Regional Director and Azure MVP. maravilloso fantástico bueno después de la demo de elena muy buena la demo voy a hablar un poquito sobre call recordings de la grabación de llamadas como les había comentado antes esto en beta preview ahora mismo es gratuito y va a costar un céntimo por minuto grabado a partir de abril de 2021 y hay que ir al azule para configurarlo así que vamos a vamos allá dentro del azule communication service que lo habíamos visto antes tenemos una sección que se llama eventos y lo que vamos a hacer es suscribirnos a algún evento hay la multitud de eventos pero nosotros nos interesa cuando termina la comunicación con el bot para por qué porque el azule communication service se encarga de esta grabación que hemos hecho guardando en sus en sus cosas entonces nosotros lo que tenemos que hacer es una vez que ese evento nos diga hemos terminado la grabación tenemos una función que hemos rapiñado de la documentación que se encarga de ir a ese al azule communication service y guardarlo en nuestro en nuestro blog storage entonces para crear este evento tenemos que ir a events y suscribirnos a un evento aquí nos va a salir como casi todo en azule un par de cositas para regenerar pues para crear el evento suscribirnos al evento tenemos que regenerar campos como hacemos siempre con los recursos de azule primero tenemos el nombre luego tenemos el topic aquí les va a salir para regenerar nosotros hemos puesto con recording y les quedará así como lo ven ahora mismo luego tenemos los tipos de eventos nosotros nos interesa suscribirnos a cuando la grabación está lista ya está en el azule communication service y el endpoint es un azule function una vez que seleccionan azule function van a poder seleccionarlo con la azule function que han creado ustedes pues este esta función lo que hace es ir a la azule communication service coger esa grabación que tenemos y guardarla a nuestro storage account para que nosotros podamos descargarla directamente para esto una vez que tenemos todo funcionando cuando queremos acceder a esta grabación tenemos que ir a una estrecha camps y ir a los containers hemos creado un container específico que se llama recordings que lo pueden ver aquí y van a poder ver todas las grabaciones que hemos hecho sí el nombre del container ese realmente es el que pedía el equipo de producto de bot framework cuando hizo la función es requería que fuera ese contenido si no lo si no está creado se crea solo o sea que mal a ver muy bien entonces entonces una vez que entran a este container van a poder ver aquí los ficheros como pueden ver los puntos mp4 esto es una es un vídeo con toda la grabación por ti vamos a bajarlo para que lo puedan ver clican aquí dentro del fichero va a salir un desplegable para poder poder bajarlo y en lo que carga porque mi internet es malísimo la vamos a bajar una vez que esté bajado y lo abrimos poco a poco hello global azure hi y como pueden ver aquí hemos hecho el principio de de una llamada que hemos que hizo elena para saber qué era david con el consentimiento inicial y lo vale todo este proyecto que ha dado el profesor del teléfono y es open source ahí tenéis el enlace de github y la verdad que podríais contribuir abriendo issues dando ideas o si ya más hardcore pull request y le ahorro trabajo mejor que mejor dentro del repo tienen bastantes ejemplos un montón de ejemplos y de documentación y también el roadmap de en sí de del box del word telefónico por destacar en ahora mismo dicen que va a estar como producto general ya para entre el q2 y q3 de 2021 pero bueno todo puede cambiar sobre todo gracias a los que nos han estado escuchando que también se ha llevado una turra buena y gracias a los patrocinadores otra vez que os van a dar regalitos y sobre todo gracias al que está como a la izquierda entre eso no se puede decir este este gracias a estos los quiero mucho y un gran saludo bueno hasta luego vale ya está